Y el día que yo me muera, que me tierren con la banda Santa Cecilia O con la auténtica del compagacito, a poco no, don Norman Vázquez El día que yo me muera, les dejaré como encargo Que me entierren mis dolientes, con una banda tocando Sería muy triste mi entierro, si me despiden llorando A gusto me marcharé, porque disfrute la vida Amigos tuve a montones, muchas mujeres divinas Y entregué mi amor sincero, a la mujer de mi vida Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando Y el día que me suena banda, que ayer la estaré escuchando Y que suene la banda, que a poco no Virgilio Vicente La muerte no tiene día, si se le ocurre ahora llega El mundo vine a gozar, la vida mientras se muera Y es que rebe con la banda, el día en que yo me muera Unos litros de venado, en el cajón yo quisiera Tal vez en el más allá, se valgan las borracheras Como me gusta tomar, yo tomaré donde quiera Que suene fuerte la banda, cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron, que no se queden llorando Que sígueme con la banda, que ayer la estaré escuchando ¡Ay, ay, 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 que viva Zacateca! Ahora por idea me paso por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida De esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo a ningún infeliz del mundo Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Ay, ay, 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 ay! Esa aprieta yo la mando, sí señor Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo a ningún infeliz del mundo Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Ya me voy de esta tierra in vano, tierra mala Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas Por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras mi amor, yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses Porque en tierra que ella es mala mi amor, allí ni la hierba crece Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses Porque en tierra que ella es mala mi amor, allí ni la hierba crece Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita lloró Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo ¡Ay, mi vida! Cómo la pinta en princos Y al son que me toquen bailo Va a grande paso la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, y a mí no me asusta nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero, y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto yo voy a llevarme, nomás un puño de tierra. Viva la vida, el día que yo me muera, no voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada. No voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto lo que pasó en este mundo, y a mi vida, y a mi vida, y a mí me muera, no voy a llevarme nada. Nomás un puño de tierra Voy a invitar a mi hijo a que cante conmigo ¿Están de acuerdo? Achapárate, achapárate, achapárate A este muchacho le dimos fertilizante Un domingo y andando errando Se encontraron dos mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quise ser de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada Y le atumas el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida se ha de quitar Todo el mundo va a cantar Lo que le encarga a mi padre Que no me entierren sagrado Que me entierren bruta Donde me críe el ganado Lo que le encarga a mi padre Que no me entierren sagrado Que me entierren bruta Que me entierren bruta Con una mano de fuego Y un papel sobre el dorado Con un letrero que diga El graciado Bajaron a todos los prientos Que nunca lo habían bajado Pero aún así bajó Revuelto con el ganado ¿Quieren cantar? ¡Sí! ¡Ahorita suando! Bajaron alto De tres caballos que tengo Haciendo lejos a los pobres Para que se quiera Dile a Felipe ¡Gracias! 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 me despido con la estrella del oriente esto le puede gozar a mi poder sobre el diente ¡Ale, del boy! Este es de Sinaloa es una canción eterna que siempre la tiene que tener todo cantando Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es el amarte chiquitita topen eso topen eso que al cabo mi gusto es mi gusto es mi gusto es mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita mi gusto es el amarte chaparrita topen eso topen eso que al cabo mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? pero chiquitita pero chiquitita yo te de seguir amando mi gusto es pero chiquitita yo te de yo te de seguir los pasos a donde estén aunque me den de balazo topen eso topen eso que al cabo mi gusto es ya vine de donde andaba se me concedió volver a mí se me afiguraba que no te volvería a ver parece esa mapolita cortada al amanecer parece esa mapolita cortada al amanecer si porque vengo de lejos me niegas la luz del día se me hace que a tu esperanza le paso lo que a la mía por andar en la vagancia perdió un amor que tenía por andar en la vagancia perdió un amor que tenía estrellita reluciente de la nube colorada si tienes amor pendiente tócale su retirada ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada aguayo de patas blancas con herraducas de acero hoy vas a brincar a estranca antes que salga el lucero y vas a llevar enanca señor gobernador a la mujer que yo quiero a la mujer que yo quiero la gente por donde quiera ya sabe que soy matrero y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero para llevarme a mi prieta en mi caballo de acero en mi caballo de acero en mi caballo de acero yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones el miedo que yo les tengo los traigo aquí en los talones los traigo aquí en los talones cuando yo levanto el coprero me echan un grito a todos a la una a las dos a las tres ven el grito yo sé que me andas buscando con ansia desesperada también yo me estoy quemando por conocer tu manada y verlos agonizando comiendo sangre empolvada comiendo sangre empolvada por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos y yo digo que la suerte ya de entrebar en mis brazos y luego podré besarte aunque me den de balazos aunque me den de balazos yo sé que tus pretendientes resumen de ser matones el miedo que yo les tengo los traigo aquí en los talones los traigo aquí en los talones ahí va señoras y señores eres alta y delgadita tu hermosura me provoca mira que nariz, que boca, que cuerpo, que senturita no la cambiaría por otra aunque fuera más bonita eres vaso de cristal que en el mar andas nadando como no te puedo hablar por eso me ando rodeando no seas ingrata mujer no me hagas andar penando qué bonito, qué bonito del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar bonitas son las muchachas bonitas son las muchachas sacándolas a bailar con dinero y no con señas ay que re chulo esa más me subí al cerro más alto a preguntarle a cupido de cual era la campana con que se tocaba olvido para olvidar esa ingrata que olvidarla no es podido cupido le contestó no le metas corte al vino la mujer que se hace lonzada le pronto su destino que se quede como el oso revisando pa'l camino y ya con esta me despido deshojando una rosita aquí se acaban cantando besos de la delgadita no la cambiaría por otra aunque fuera más bonita vive dichosa debajo de los labrones Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Te di mi amor para que de mí te acuerdes Pero puré en el mundo no tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor para que cortes una flor que más te agrade Pero puré en el mundo no tenía padre Pero puré en el mundo no tenía padre Te di mi amor para que de mí te acuerdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Y eso es el momento en que se te ha abandonado. Pero no hay que recordar de lo pasado. Cuando es preciso nuestras almas separar. Por Dios, ¿qué haré? Ya se está llegando la hora. Y el cruel momento en que se te ha abandonado. Música ¿Qué vida pasa un soltero apasionado? Música Cuando la joven no se da a ningún lugar. Música Sale la joven y dice. Fue el hombre, vete a acostar. Fue el hombre, vete. Mira que ahora no hay lugar. Música 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 Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Y yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida Si algún día con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gota de agua que el sol resecó Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí, te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Con todo cariño, el chivo Vámonos El chivo, el chivo, el chivo Barrio de Jesús María Y ay que trompezón me di Por andar coreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Me subí al cerro más alto Y gritar en la azotea Pa' gritarle al chivo que tienes Aquí está quien te torea ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Este es el verso En el que siempre me obliga El público A que se los deje Para que ustedes lo terminen Ahí les va Pero se avientan una sola vez Porque no lo voy a repetir Un chivo pegó un reparo Y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá Pero este Que bien se la saben Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Que bien se saben las canciones Que bien se la saben Que bonito Soy de puro Zacatecas Donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres Y azote de los entrones Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Hay chivos achivatados Hijos del chivito aquel Ya mataron a tu papa Pero quedan muchos hijos de él Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo En el día 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta A la ciudad de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras Vinieron a las carreras El relampago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Frisby Era del pueblo de Jumbas Muy bonito y muy ligero El relampago era un saldo Era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Comenzaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Ya no vuelve a su pesebre Ni si el caballo No vuelve no Ya no relincha de gozo Como cuando alguien Lo acarició Maldita la suerte perra Que un de repente Se lo llevó Ay Murió mi caballo Ay Cuanto he llorado Porque el murió Nació bajo de un higuera Su madre fue Llevo al final Le llamaba la Catrina Yo le puse Encantador Fue un potrillo con más brío De otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Lo puse muy corredor Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más bien Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Era lindo Mi caballo Era mi amigo Más bien Ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Viva México Aleluya, aleluya De cara que ganara la suya Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo ¡Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo ¡Al mirar que no me quieres Caminando! Debajo de tu ventana Te he hecho un grito ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! Más después sale tu papá Y tu mamá Y tu hermano Y me dicen ¡No está Chabela! ¡Vado! ¡Ay Chabela! ¡Chabela! ¡Chabela! ¡Es el nombre que yo quiero! ¡Oh! ¡Oh! En mi... En mi día Y en mi noche Y me duermo Y me despierto Y en mi sueño Te contento Y te digo ¡Ay Chabela! Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! Más después En mi otro lado Y con los otros vacilando Y te digo ¡Ay Chabela! Más si a mí me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera ¡Ay Chabela! Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo ¡Adiós! ¡Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! En mi día y en mi noche Me duermo Y me despierto Y mis sueños Te contemplo Y te digo ¡Vos pa'arriba! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! ¡Ay Chabela! Porque es presidente Y diario la riega Hoy les quiero yo decir Que jodido está el país Que bueno que me morí Peña Nieto es una rata Era copetón El patrimonio vendió Y su vieja la gaviota Una mansión se compró Con su sueldo en teleratas Que ya pulso se ganó Más bien se lo ganó a gatas Ahora viejo copetón Ya perdiste la vergüenza Y ahora quieres mandilón Seguirá haciendo tus trances Por eso agarraste al chapo Pa' quedarte con la plaza El inglés se te olvidó Regresate a la primaria O a la high school Ahora con tu cero cero No sé qué Hasta en el cielo Todos nos vamos riendo Hoy les quiero yo decir Que jodido está el país Que bueno que me morí Peña Nieto es una rata Ahora copetón El patrimonio vendió Y su vieja la gaviota Una mansión se compró Con su sueldo en teleratas Que ya pulso se ganó Más bien se lo ganó a gatas Ahora viejo copetón Ya perdiste la vergüenza Y ahora quieres mandilón Seguirá haciendo tus trances Por eso agarraste al chapo Pa' quedarte con la plaza El inglés se te olvidó Regresate a la primaria O a la high school Ahora con tu cero cero No sé qué Hasta en el cielo Todos nos vamos riendo Yo soy el aventurero El mundo del cortafogo Cuando una muchacha me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las altas Y las chapaditas Las flacas Las gordas Y las chiquititas Y las chiquititas Y las chiquititas Y las chicas De caras bonitas Y por ahí me llamo aquí Cantando con mi canción Yo soy al aventurero Igual que todos ustedes Muchachos alborotados Por itito corazón Y el mundo Me importa poco, acuérdeme lo que quiero Soy honrado, buen amigo, vacilador, vacilero Yo juego para acá y se para allá Domingo les tomo tequila o mezcal También un poquito, también un champán Domingo les tomo tocando chumbas Mamá, 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 te quiero mucho No me le empujes, por favor Yo soy el aventurero y a mis viejos les digo A todos ustedes los que tienen cosas muy bonitas por ahí Cuídenlas, cuídenlas O no respondo ¡Viva Colombia! ¡Viva México! ¡Viva México! Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Y a ustedes también Me gustan Las altas y las chaparritas Las sacan las gorras Y las chiquititas solteras Sin dudas Sin divorciaditas Me encanta la chata De cara bonita Que tengan sus suegros Que no sean celosos Que tengan celanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Caras de babosos Me gusta la vida Digante la voz Soy aventurero Revasculador Y por eso tengo el alma De trovador y bohemio Yo soy el aventurero Igual que todos ustedes Queridos hermanos Y ahí nos ve ¡Aventurero yo soy! ¡Aventurero yo soy! El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Me traigo en mi pensamiento Constante mi amor ¡Aventurero yo soy! 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 No te recuerdo, será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción De donde quieren que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si viera Si yo como te recuerdo En mil ojos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si viera Si yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción De donde quieren que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Cuántos mil guerros y censón Les veo pasar Pero que tristes Cantan esas abecillas Van a Chihuahua A llorar sobre parra Donde descansa Donde descansa Donde descansa El general Francisco Villa Donde descansa 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 De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo una fue que no ha olvidado Y a su sepulto... Decente mi general ...y buen soldado Grabo en su tumba estoy presente ...y me querrán ... ... ... Voy a cantar un corrido sin agravió y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco, más grave fue su resulto Su madre se lo decía, hijo no vayas al baile Y Simón le contestó, madre no sea tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto, que una vez no te sea tarde? Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron, como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez, cayó en las redes el león Como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano, Andrés bailó y lo casó Onésimo su compadre, vilmente lo asesinó A los primeros palazos, Simón habló con violencia Andrés dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia, como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario, que eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre, era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco, que era un gallito de traba Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano, Simón Blanco se llamaba El viejo Ana Targorra, Ana Tandrá ¿Quién hay más que el novia de ayer? Así andan ustedes muchas veces por culpa de una vieja Bendito mi Padre Dios Amor como el que perdí Tando alegre en los calles Que ni me acuerdo de ti Una azota y un caballo Burlar se querían de mí Ay Mala ya quien dijo cuscuz Si para morir nací Amigo, les contaré Una acción muy particular Si me olvidan Si me quieren o sé querer Si me olvidan o sé olvidar No más un orgullo tengo No más un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Ay Que la chanclota guarache del diez, del veinte o del treinta Y ahora que yo tiro No la vuelvo a levantar Echenle un grito cuando yo levanten el sombrero ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Está contento! Amigos, les contaré Una acción Muy particular Si me quieren, posejeré Si me olvidan No más un canico orgullo teño Que en aire le sé rogar Que el guarache, la sandaia, el zapato viejo con agujeros El 10 del 20 del 30 que yo tiro No la vuelvo a levantar La historia de un pelado no agraviendo a los presentes ¡Gavino Barrera! ¡Puede todos los que están allá! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va, pelados alborotados! Lo único que veo aquí Son puros Gavinos Barreras Viejos alborotados Que dejan hijos por donde quieren Después los reconocen cuando les dicen papá Gavino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Usaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero Traeba punteado el sombrero Sus pies campesinos Si me queda bien me lo llevo pa'l rancho Usaba un huarache Y a veces a raíz andaba Pero le cuadraba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de vino en la mano Gritaba ¡Viva mamá! Porque era ranchero el indio suriano Era hijo de muy buena mata Con una botella de caña en la mano Gritaba ¡Viva zapata! Porque era ranchero el indio suriano Era hijo de muy buena mata Que era ranchero el indio suriano ¡Viva mamá! ¡Viva mamá! Porque era ranchero el indio suriano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.